López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia, Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México, yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de noventa y cinco, sí, a través de noventa y cinco estaciones de radio en todo el país, y a través de otras treinta estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Utah, Kansas, Oklahoma, Coralina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado, y Florida. Y también, también estamos en ese momento al aire en Telefórmula. En este momento estamos al aire en Easy, en el canal ciento veintiuno, en Sky, canal ciento cincuenta y siete, en Total Play, canal ciento sesenta y uno, en Megacable estamos al aire en el canal ciento cincuenta y tres, en Dish, en el canal trescientos cincuenta y cuatro. Y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula, Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también estamos, por supuesto, en Internet y en redes a través de Radiofórmula punto punto MX, ¿Sí? Y a través de López Dóriga punto con di hoy. Hoy es martes veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós. Han transcurrido ciento cuarenta y cinco días y faltan doscientos veinte y termina este año. Corre la semana número veintiuno. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes ya veinticuatro de mayo? Querido Joaquín, ¿Cómo estás? Te mando un abrazo y celebra su santo donaciano, rogaciano, marciana, paladia, y es día de nuestra señora del Rocío. Bueno, pues si no fuera por nuestra señora del Rocío, menudo día, ¿Sí? Sí, doña, hoy es la fiesta, los rocieros allá en todo Andalucía, bueno, pues saludo a todas las Rocíos, y Rocío Aguilar de arriba, Rocío, te mando un beso y un abrazo, muchas felicidades, Rocío Balbán, nuestra compañera, Rocío, felicidades, Rocío Nale, Rocío Alarcón, muchas felicidades, Rocío Bolaños, Rocío de la Mora, Rocío Becerra, muchísimas felicidades, Rocío Villagarcía, te vuelvo a felicitar, Rocío Alarcón, muchas felicidades, Rocío, hoy en tu santo, muchas felicidades, y hoy es cumple de Jorge Castañeda, muchas felicidades, de Hermino Rebollo, de Toño, Rocío Bando, Toño, te mando un abrazo, y del gran Andrés García, que es un enorme personaje, muchas felicidades, y si todo esto es hoy, la que es martes veinticuatro de mayo, nos quieres decir, por favor, de quien va a ser santo, mañana ya, miércoles veinticinco de mayo. Con todo gusto, de quien mañana celebra su santo urbano. Urbano, bueno, pues, a todos los urbanos, felicidades. Bueno, pues, saludo al equipo. Pasolola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, María Teresa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Óscar Satarain, Gina Trejo Briseño, y saludo, por supuesto, Salvador Escobar, en Telefórmula, la saludo a la Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Tellez, Dinora Corona. Bueno, pues, esto, esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo, pero muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará, mañana le decía, miércoles, miércoles 25 de mayo, y sin duda, también es muchísimo, de todo lo que usted leerá, escuchará y verá, en recorrer de las próximas horas, en esta tarde y en esta noche. Suban once, los muertos, ¿sí? Tras los ataques simultáneos de ayer, en dos bares y un hotel de Celaya. La violencia siguió en la madrugada, pero ya no hay masacres, dice el discurso oficial. Hoy llegamos a 121 mil 621 homicidios dolosos, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. En Silpancín, una noche de infierno, con tiroteos, ataque a casas y cama de vehículos. Hasta ahora no se sabe nada, nada del asesinato, del asesino, pues, de estas tres personas, ayer en un despacho de la colonia Roma. En la mañana el presidente lanzó la convocatoria para reclutar, o para, pues sí, para convocar y ocupar 13 mil 765 vacantes, médicas, claro, concentradas en cinco especialidades. Yo pregunto, ¿cómo es posible llegar a 13 mil 765 vacantes médicas? Y hay 52 mil médicos, ¿sí? Que están buscando esas vacantes. ¿Por qué no se había hecho antes? Ah, ¿por qué no? Pues, el presidente dijo que es una vileza, retrógrada, qué modo de hablar, ¿no? Descalificar a los médicos cubanos por cuestiones ideológicas o políticas, y que si en Estados Unidos hubiera especialistas disponibles, sería Estados Unidos por ellos. Pero lo que pasa es que ya anunció que vienen los 500, ya vienen, y dijo que el martes la salud, como ya, ya pasamos la pandemia, va a ser cada 15 días. Le recuerdo, la semana pasada, México registró siete mil dieciocho contagios y ciento cincuenta y cuatro muertos. Jorge Alcocer, que sigue siendo secretario de salud, justificó la desaparición de hospitales psiquiátricos en México, dijo que la salud mental en México se atiende desde la familia. Qué barbaridad, es el mismo que dijo que no iba a vacunar a sus nietos, y no vacunó este gobierno a los nietos de nadie, de nadie, todavía no se vacuna a los menores de doce años. Y por cierto, ¿qué pasó doctor Alcocer con la vacuna patria? Quiero estar lista para diciembre del año pasado, y todavía están atorados, no han podido avanzar ni siquiera en la segunda fase, las mentiras, en los tiempos de la cuatro T. La inflación en la primera quincena de mayo se contuvo, ¿sí? Fue de siete punto cincuenta y ocho por ciento a tasa anualizada, llegamos, van bajo una décima. Quiero decirle que van veintinueve quincenas consecutivas, que la inflación se ubica por encima de la meta del Banco de México, que es del tres por ciento. Y en ese momento ni se acerca el aeropuerto, ¿eh? Es un desastre, es un desastre. ¿Por qué? Porque todos los taxistas que operan en el aeropuerto tienen bloqueados los accesos en las dos terminales, la uno y la dos, para exigir que no se permite trabajar ahí a los subes. Con gran tristeza, ¿sí? Le informo la muerte de don Raúl Esquivel, el famoso jefe vulcano, esta leyenda que fue por años jefe del cuerpo de bomberos de la ciudad de México. inolvidable su frase emblemática que escribía en sus redes cada vez que iba a una emergencia. Vamos para allá, ha muerto el jefe vulcano, va, va por su último viaje y todavía lo he visto, el pésame del gobierno de la ciudad de México, ni de los anteriores jefes de gobierno de la ciudad de México. Yo espero que se le haga un gran homenaje a quien no se le hizo en vida al jefe vulcano y en el resto del mundo. En estos momentos, en estos momentos se ha cerrado una escuela primaria en Texas por la presencia de un tirador. La policía confirma que este delincuente está en custodia y hay al menos un herido. En un recuento de la guerra en Ucrania, el ejército ruso ha lanzado dos mil doscientos setenta y cinco misiles y tres mil bombardeos aéreos. El saldo ya es siete mil cuatrocientos sesenta y tres muertos. Así lo revela el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien reprueba que la mayoría de los ataques haya sido contra objetivos civiles. De acuerdo con la Agencia de Inteligencia Ucraniana, el presidente Vladimir Putin sufrió un intento de asesinato poco después de ordenar esta invasión rusa. España anuncia que Suecia y Finlandia asistirán a la cumbre de la OTAN en Madrid en junio próximo, esto a pesar del enojo de Vladimir Putin a sus solicitudes el ingreso. Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dictamina que la ley prohíbe a inmigrantes portar armas no es inconstitucional. Sin otro candidato, el doctor Tedros Adahom es reelegido como el director de la Organización Mundial de la Salud con un mandato hasta el dos mil veintisiete. El Papa Francisco designa al cardenal Mateo Zupi, arzobispo de Boloña, como el nuevo presidente de los obispos italianos. Y la reina Isabel II recibe en el castillo de Windsor al emir de Catar. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, pues quiero empezar con esto por si usted va al aeropuerto o está esperando a alguien que viene del aeropuerto, ni se le ocurra acercarse, es un desastre, pero un desastre total está bloqueado, terminal uno y terminal dos. Oscar Zúñiga. Joaquín, siguen las protestas de taxistas oficiales del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para evitar que entren los taxis de aplicación. El tráfico está complicado en la zona por el cierre de vialidades. Joaquín. O sea, que ni se le ocurra, solo que sea necesario y pues no sea jalar las maletas, de jalar las maletas, que tienen bloqueados los accesos de la uno y de la y de la dos, ya se me ha dejado usted el desastre que hay. Mientras tanto, Sara Pablo, en la mañanera, pues en la mañanera el presidente urna hizo una confesión, que si no fuera por la corrupción el sistema neoliberal, sería el mejor sistema económico del mundo. El problema, señaló, es la corrupción. Y también se abrieron más de 13 mil plazas, 13 mil 675 plazas, que estaban vacantes en el sector público. Y mientras tanto, los médicos tienen que ocuparse en los consultorios, entre comillas, de las farmacias. ¿Por qué? Porque el gobierno no había abierto esas 13 mil 600. ¿Por qué? Ahora, hasta ahora las abren. ¿Por qué las abren hoy? ¿Por qué no hace un mes? ¿O hace una semana? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sara Pablo. Joaquín, el gobierno federal anunció el inicio de la jornada nacional de reclutamiento y contratación para médicas y médicos especialistas que contempla más de 13 mil vacantes. El presidente López Obrador dijo que antes de la contratación de médicos cubanos, se dará prioridad a los mexicanos, calificó como una vileza que por cuestiones ideológicas se descalfique esta iniciativa. Los detalles más adelante. Gracias, Carlos Rosanoff, de veras, de plano estás contra la 4T, no ves que ya no hay masacres, fórmula Guanajuato. Así es, Joaquín, ayer aproximadamente a las 10 de la noche, 11 personas fueron asesinadas al interior del Hotel Gala, en el municipio de Celaya, 8 mujeres y 3 hombres, llegó un comando armado y los asesinaron a balazos, posteriormente le prendieron fuego al hotel. Esto y mucho más, lo tendremos más adelante aquí contigo. Ve usted la brutalidad de estos que dice el presidente que hay que proteger, que protege su gobierno. Mataron a 11 personas. Y después prendieron fuego al hotel. A ver, es que hasta dónde llega la violencia, la perversidad y la maldad. Y todavía nos habla en el discurso oficial de que hay que proteger a estos, no perdonar, a proteger a estos. De verdad, presidente, usted va a proteger a estos tipos que mataron a 11 personas en este hotel de Celaya y luego prendieron fuego al hotel. Es que no lo puedo entender. No, lo puedo entender. No lo puedo entender. Mientras tanto, Lupita Jiménez, Fórmula Guerrero, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo desde Chilpancingo, desde donde te informo, la noche de este lunes y madrugada de martes se registraron hechos de violencia, cinco vehículos quemados, entre ellos un autobús y cortes de energía eléctrica, así como también disparos de armas de fuego en diferentes puntos de la ciudad. Esto y más información a detalle, Joaquín, un poco más adelante. Gracias, Lupita Gutiérrez, veo contigo Juan Antonio Jiménez, la Fiscalía de la Ciudad de México no tiene ni idea de quién mató a estas tres personas ayer en este despacho de abogados de la Colonia Roma. Te escucho. La Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones para dar con el paradero del probable responsable de haber privado de la vida a tres personas al interior de un despacho jurídico ubicado en la Colonia Roma Norte, además de que cuenta con varias líneas de investigación sobre estos hechos. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Leopoldo Espejel. Joaquín, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregó esta mañana en la ciudad de Toluca equipamiento a la Policía Estatal para reforzar la seguridad en la entidad. Recibieron cámaras de solapa, maletín de primer respondiente y equipo antimotín. Joaquín. Juan Antonio Jiménez, los otros datos. A pesar de que se anunciara que delitos como el homicidio, el feminicidio y el secuestro han ido a la baja, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuentan con otros datos. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, voy a ir contigo, Jenny Valencia. El presidente hizo esta declaración que para mí me sorprende, sí, porque está reconociendo algo que, pues ahí está. Dice que el sistema neoliberal es el mejor sistema económico del mundo, de no ser por la corrupción. De acuerdo, el sistema neoliberal, como todos los sistemas, están cargados de corrupción, como todos. Y si no, Jenny Valencia, te escucho. Te informo, Joaquín, que la corrupción persiste en las instituciones de gobierno. De acuerdo con el INEGI, el 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción y 14.7% al realizar un trámite o pago experimentó actos de corrupción. En 2021, los costos de incurrir en estas prácticas alcanzó a nivel nacional los nueve mil quinientos millones de pesos. El detalle más adelante. Gracias, Jenny Valencia. Voy a los anuncios y después de los anuncios. Bueno, la primera tragedia marítima de migrantes en México, en Europa, en el Mediterráneo, es pues es cotidiano, ¿sí? El año pasado murieron más de tres mil migrantes en el Mediterráneo ahogados en su intento por llegar a costas europeas. Bueno, pues murieron siete migrantes ahogados en el Golfo de México frente a costas de Veracruz. Son los primeros migrantes en este conflicto mexicano migratorio que mueran en el mar. Son siete muertos, la tragedia. Sentencian a cuarenta y cuatro años de cárcel a ese sujeto identificado como el violador del periférico. Enfrenta varios procesos más. Terrible esta historia, ¿sí? Voy a hablar con un especialista de la UNAM, la otra pandemia, la sequía. ¿Qué está pasando con la sequía, sí? Y también le tengo más información de este tirador en esa escuela primaria. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional con López Óriga después de los anuncios. Joaquín López Óriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula. Javier Navarro, Javier Navarro, la muerte de un héroe, de una leyenda, el jefe vulcán. Sí, Joaquín, por complicaciones en su estado de salud, esta mañana falleció a los setenta y siete años de edad, Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como el jefe vulcano, quien por muchos años se desempeñó como director general del heroico cuerpo de bomberos de esta ciudad de México. Gracias, todavía no ha habido de ningún homenaje. Raquel, voy contigo, Raquel Flores, más del jefe vulcano. Joaquín, Raúl Esquivel, el jefe vulcano, como fue conocido, se convirtió en un héroe para los habitantes de la ciudad de México. Su historia de lucha y trabajo son ejemplo de entrega para salvar vidas apagando fuegos durante cuarenta y nueve años. La historia de su vida te la platico más adelante, Joaquín. Por favor, gracias, Raquel. Repito, todavía no venía un pésame del gobierno de la ciudad de México, ni de los anteriores jefes de gobierno, ni de Miguel Mancera, ni de Marcelo Ebrard, ¿sí? Ni del mismo Andrés Manuel López Obrador, ni de Alejandro Encinas, que lo fue durante el año que el presidente dejó la refatura de gobierno en 2005 para irse de candidato presidencial. Nada, de nadie del gobierno de la 4T, así, así están los niveles de su solidaridad, así están sus niveles y sus capacidades para conmoverse. Nada, cero, silencio, a ignorar, ¿por qué? Pues porque a lo mejor lo consideran como una herencia del neoliberalismo, que puede ser, porque ya sabe que en los tiempos de la 4T hay de todo, y sobre todo, para todos, ¿sí? Para todos. Bueno, a ver, Leopoldo Espejel, te escucho. Joaquín, para denunciar supuestos casos de acoso sexual, estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec realizaron esta mañana bloqueos intermitentes sobre la Avenida Central, con dirección a la Ciudad de México, por varias horas. Joaquín. Gracias, gracias, y Juan Antonio Jiménez, este violador serial. El violador serial del periférico, Miguel N., recibió una primera sentencia de 44 años de prisión por los delitos de violación y robo calificado en hechos ocurridos en febrero del 2019. El implicado tiene 36 carpetas de investigación pendientes en su contra, y de estas, ha sido vinculado a proceso en 20 ocasiones. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, bueno, están, está corrijo en el caso de Claudia Sheinbaum, sí, me están enviando un tuit que acaba de subir hace un momento que dice lamento profundamente el fallecimiento de Raúl Esquivel, mejor conocido como el jefe vulcano. Toda mi solidaridad con sus familiares, amigos, y el heroico cuerpo de bomberos. Estamos en coordinación con la familia para brindar el apoyo que requieran. Bien hecho, Claudia. Bien hecho. La capacidad de respuesta, la disposición, y también, ¿sabes qué, Claudia? El gran homenaje que hay que hacerle al jefe vulcano. No se le hizo en vida que se lo haga en sus funerales. Y además, yo creo que se lo merece y además sería impresionante. Bien, bien. A ver, y me están ya mandando, sí, ya, Alejandro Encinas y Miguel Mancera y Marcelo Ebrard, que acaban de tuitear ya su pésame a la muerte del jefe vulcano. Qué bueno, qué bueno. Ojalá fueran juntos a los funerales. Imagina la foto, que fueran juntos. Solo una leyenda como el jefe vulcano nos podría, nos podría reunir, sacar esta foto de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, perdón, Miguel Mancera, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas. Solo faltaría Andrés Manuel López Obrador, que fue, le repito, jefe de gobierno de dos mil a dos mil cinco. Qué bueno, qué bueno. Y repito, Claudia, ahora el gran homenaje, el gran homenaje que le tiene que dar la ciudad de México a un hombre extraordinario como lo fue el jefe vulcano. Mientras tanto, Elizabeth Taviña, fórmula Veracruz, el primer reporte de migrantes ahogados desde que empezó esta grave crisis migratoria en México. Y además el descubrimiento de que ya también están tomando la ruta marítima. Escucha. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto y te comento que siete migrantes que viajaron en una lancha y que buscaban llegar al centro del país murieron ahogados en las aguas del Golfo de México a la altura del municipio de Aguadulce, en el sur de Veracruz. Otros cuatro salvaron su vida. Los detalles más adelante. Gracias. Mientras tanto, mientras tanto, Javier Navarro, pues, no solo está el bloqueo, no solo está el bloqueo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México T1 y T2, también está el bloqueo en Marina Nacional del Sindicato de Petroleros. Te escucho. Sí, Joaquín, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se manifestaron esta mañana frente a las oficinas de Pemex ubicadas en la Avenida Marina Nacional del Poniente de esta capital del país, donde ellos exigieron el cumplimiento por parte de la directiva de esta institución de las condiciones firmadas en su contrato colectivo de trabajo. Gracias, gracias, y esto, todo esto es en México, lo que tú tienes Laura Pérez Lineros es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. Transparencia Internacional presentó en París una denuncia contra empresarios rusos y altos funcionarios del presidente Putin por blanqueo de dinero. En este escenario, la Unión Europea dijo a Rusia que puede reintegrarse a la órbita, la zona euro, si hay el modo de volver a la democracia, al estado de derecho y al respeto al origen internacional. Rusia ratificó la condena de nueve años contra el líder opositor Alexei Nalvani, acusado de fraude y desacato. La Organización Mundial de la Salud estimó que miles de millones de personas se contagiaron de COVID-19, mientras que las muertes podrían duplicar los 6.2 millones de las registradas oficialmente. La OMS también confirmó que existen 131 casos de la viruela del mono en 17 países, principalmente europeos, pero por el momento descartó una vacunación masiva para contenerla. En el Festival de Cine de Cannes, el cineasta mexicano Guillermo del Toro dijo que la próxima gran película puede venir de una plataforma. Finalmente, Thomas Markle, el papá de la duquesa de Sosex, tuvo un derrame cerebral. Él vive en Tijuana y ya fue trasladado a Chulavista, California. Joaquín. Gracias, gracias. Laura, voy contigo Francisco Villalobos, tienes un flash urgente desde Houston. Adelante. Así es, Joaquín. El estado de Texas tiene información de un minuto. Primero que nada, en la población de Ubalde, al oeste de San Antonio, la distrito escolar de Ubalde había reportado que había un francotirador en una escuela primaria que había fuego de manera indiscriminada. Rápidamente la policía de esa misma población confirmó que el tío Teo fue a la escuela, no adentro de esa institución, aún no hay reporte de cuántos muertos fue heridos, pero en el norte de Texas, el FBI acaba de reportar que una investigación ha sido abierta en un caso de que al parecer unos iraquíes iban a ser intentados, a ser traficados por el sur de la, por la frontera que comparte México con Estados Unidos para intentar asesinar al presidente George H. W. Bush de asentar a Texas o en su rancho. Los concernantes detalles en un instante, Joaquín. Gracias, y esto nada más para meternos presión con el tema de una frontera insegura para el terrorismo en Estados Unidos. Cuidado. Bien, y todo esto es en el mundo, esto es en las finanzas en este momento, el superpeso sí está en diecinueve ochenta y siete, así se cotiza en este momento en los mercados internacionales, aquí en Ventanilla se venden veinte pesos con veintidós centavos, en los bancos se vende hasta en veinte pesos con ochenta y seis, el euro en el mundo un dólar siete centavos, aquí en México un euro se vende en veintitrés pesos con treinta y cuatro centavos, y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, ya en ciento ocho punto dieciocho dólares, subió treinta y dos centavos de dólar respecto al precio previo, y se ubica cincuenta y tres puntos cero ocho dólares por arriba del precio de referencia para este año que es de cincuenta y cinco punto un dólares el barril. Gracias Héctor, yo lo quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real, ¿en dónde? En lopezdóriga punto com, ¿dónde está lopezdóriga punto com? Lopezdóriga punto com está ahí, donde está usted, donde quiera que esté en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, me tiene al alcance de su mano, sí, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, que te dé principal video, taxistas cierran accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de México, protestan contra las apps, básicamente contra esta de Uber. Bueno, le invito a que me siga en mi Facebook, sí, en Facebook soy Joaquín Lopezdóriga, también en Instagram, que soy Lopezdóriga, que se suscriba a mi canal de YouTube, que está todo Dara, ahí está Joaquín Marín de Doping Woman, está en todas las plataformas, y le recuerdo que tiene toda la información, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music, y por supuesto que se integre esta incontenible comunidad de Twitter, arroba Lopezdóriga, y que en esta tarde, que en esta tarde de martes veinticuatro de mayo de este año de dos mil veintidós, le voy a tener a usted todo esto. Estima, mucho más, hoy aquí con Lopezdóriga, le recuerdo, siga todos los comentarios de Lopezdóriga en el Twitter, arroba Lopezdóriga, ya son más de ocho millones de seguidores. Aquí tengo este libro de la doctora Lorian Jiménez Fibi, Las vidas que no contaron, el dictado por Planeta, y dice, ¿cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Yo le quiero decir que la doctora Jiménez Fibi se convirtió en uno de los referentes informativos y críticos del manejo gubernamental de la pandemia, y le aprecio mucho que me haya aceptado esta, pues, esta conversación. Doctora Jiménez Fibi, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Joaquín, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor, como siempre, de estar en su programa. Gracias, doctora, al contrario. A ver, las vidas que no contaron, doctora. Hay dos cuentas, ¿no? Las que daba, ahora lo va a dar cada quince días. Brevemente lo dio cada semana, los lunes, hoy se anunció que va a ser cada quince días, pero las cuentas de muertes que ha dado, que tiene, o que ha reportado su gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, que están por trescientos veinticuatro mil, pero también está el exceso de mortalidad, donde ese número de muertes por COVID supera las quinientas mil, o según se hagan las cuentas, las quinientas ochenta mil, doctora. Bueno, el último reporte de exceso de mortalidad, y aquí el asunto de las vidas que no contaron va más allá de números, ¿no? Pero para hablar de números, primeramente, sí es verdad, las cifras oficiales están hablando de un poco arriba de trescientas veinticuatro mil de funciones directas por COVID diecinueve, pero el gobierno también publica un reporte, que también es un reporte oficial, que habla sobre el exceso de mortalidad. La última actualización del exceso de mortalidad va, tiene cifras hasta el cinco de marzo pasado, cinco de marzo de este año, y el gobierno, la cifra que admite como exceso de mortalidad, es de setecientas veintiséis mil cuatrocientas doce de funciones. Estas muertes son muertes causadas directa o indirectamente por COVID diecinueve, pero todas son muertes a consecuencia de la forma como la pandemia se ha manejado en nuestro país. Entonces, hoy, bueno, hay otras estimaciones, ¿no? Por ejemplo, en la revista The Lancet, en el mes de abril pasado, hicieron una actualización del exceso de mortalidad a nivel mundial, y ahí nos colocan en la cuarta posición con cerca de setecientas noventa y ocho mil defunciones, que nos coloca en la cuarta posición con más muertes a consecuencia de la pandemia solo por detrás de India, Estados Unidos y Rusia. Entonces, esta diferencia de más de cuatro, cerca de quinientas mil muertes, son en parte las vidas que no contaron. A ver, en Estados Unidos se acaba de rebasar la cifra del millón de muertes por COVID, este es el número uno, le sigue Rusia, la India y México tiene el cuarto lugar mundial en muertes por COVID, aún con los trescientos veinticuatro mil y fracción que da la Secretaría de Salud, doctor. Sí, bueno, con las trescientos veinticuatro mil estamos en la quinta posición, porque ahí es Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y después México. Si hablamos cifras oficiales, somos la quinta posición a nivel mundial. Si hablamos que lo mismo de mortalidad. Que lo mismo ser, que lo mismo ser. El cuarto o quinto. El cuarto que el quinto lugar mundial en muertes por COVID. Esto se debe básicamente a qué, doctora, no se manejó bien la pandemia de COVID. Claro. Se debe a una pésima estrategia para el manejo de esta crisis sanitaria. En nuestro país hay que recordar que se ha tenido, entre otras cosas, ¿no? Nunca tuvimos una estrategia coherente de contención epidemiológica de los contagios. Nunca se hicieron suficientes pruebas, no se vigilaron nuestras fronteras, no se tuvo una comunicación realmente efectiva con la población en términos de cuáles eran las medidas que se necesitaban tomar tanto para cuidar la transmisión de la enfermedad. Recordemos que el subsecretario López-Gatell ha estado hasta la fecha peleado con el uso del cubrebocas, que es la medida pues más económica, simple y efectiva para cuidar el contagio, ¿no? Pero además de esto... Sí, ahí está su declaración de que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Ahí quedó. Pues sí, y para algo cree que sirve cuando va al extranjero, como ahora que está en la Organización Mundial de la Salud, en la OMS. Entonces allá sí parece que se pone cubrebocas mientras que aquí ha dicho tanto en mensajes directos como en mensajes indirectos, que es no utilizar el cubrebocas, decirle a la población que esta medida no es necesaria, ¿no? Así es, que no protege. Por cierto, hablando del doctor López-Gatell y la reunión de la OMS, que yo creo que ya se terminó donde eligieron al actual presidente de la OMS, ¿escuchó el discurso, el ataque contra el neoliberalismo en la Organización Mundial de la Salud, el doctor López-Gatell? Sí, tuve, por desgracia sí lo escuché. Realmente me parece muy preocupante cuando es la persona que se supone que está encargada de la salud en nuestro país, hablando más que nada como un político, ¿verdad? Como un político más que iba a la Organización Mundial de la Salud. Habían tantos temas que se podían haber tratado. Estamos hablando de los repuntes nuevos de COVID-19 alrededor del mundo, de ahora las variantes que están circulando, más transmisibles, aparentemente más evasivas de la inmunidad. ¿Por qué no hablar de los casos de hepatitis aguda, grave, que se están dando en menores de edad, de la viruela del mono, que ahora también está preocupando? Es decir, hay tantos y tantos temas de COVID largo, es decir, de long COVID o COVID persistente, que hoy se está calculando que hay posiblemente millones de personas en el mundo sufriendo las secuelas de COVID-19, que se va a convertir, o ya es esto, un problema de salud a nivel mundial. Había tantos temas que tratar, pero tuvo que recurrir el subsecretario de Salud a hablar de la salud desde una perspectiva puramente política, haciendo un refrito de los mismos mantras que recita el presidente de la república en sus conferencias mañaneras, esta guerra contra el neoliberalismo, es el culpable de todos nuestros males y una serie de cosas. Realmente me pareció muy lamentable su intervención. Bueno, pero él va a eso, él va a hablar de lo que el presidente López Obrador quiere oír, doctora. Ni modo que vaya a decir ahí otra cosa de lo que ha dicho a lo largo de estos más de dos años, recuerdo mucho aquella declaración que hizo en abril del diecinueve, cuando afirmó el doctor López-Gatell, que llegara a un escenario a sesenta mil muertes sería necesario, un escenario catastrófico. Pues ahora sumamos con los, de acuerdo a sus datos, setenta mil, casi doce escenarios catastróficos de sesenta mil muertos, doctora. Así es, así es. Pero es muy lamentable, o sea, se entiende porque el, la postura de López-Gatell dejó de ser médica, científica, académica, desde hace, ya, por desde el inicio de la pandemia, ¿no? Desde, tal vez, principios de, de, se notó, pues, empezó a notar este, este comportamiento o esta actitud desde mediados de, del veinte veinte, ¿no? Y ahora, pues, es, es, es muy obvio, ¿no? Que él habla por las posturas políticas del presidente y no necesariamente por el asunto de salud de nuestro país, pero ante una audiencia, un auditorio como el que tenía ahí una oportunidad de hablar sobre temas realmente sustanciales de salud, eh, desperdició por completo esa oportunidad y pues mientras que sí entendemos que él va a tratar los temas que le, que, que le importa ventilar al presidente, este, pues, no deja de ser lamentable que, que esto sea lo que haga el secretario de salud y no tome una postura más, eh, profesional desde el punto de vista médico y, y, este, académico, ¿verdad? Ahora, doctora, estoy hablando con la doctora Laureán Jiménez, Fibia, Fibia, eh, doctora, luego está la declaración aquella que hizo en la Cámara de Diputados, el secretario de salud, Jorge Alcocer, que dijo que él no iba a vacunar a sus nietos y tómalas, se convirtió en una política pública nacional, de gobierno, ¿por qué? Porque si seguimos hoy sin tener vacunas para menores de doce años, no sé qué edad tengan los, cuantos respeto a los nietos del doctor Alcocer, pero cuando él dijo que no vacunaba a sus nietos, fue una orden de que no vacunaran a los nietos de nadie, doctora. Sí, así es, lo cual también es, es, bueno, la verdad es inconcebible que un médico realmente de la altura del doctor Jorge Alcocer a este, en este momento de su vida, este, académica vaya a concluirla en esta nota realmente, este, tan lamentable, ¿no? Eh, sí, eh, esas declaraciones que hizo el doctor Alcocer, bueno, eh, mire Joaquín, aquí la situación es esta, que tanto el secretario de salud como el subsecretario se han convertido en voceros de la presidencia, se han convertido, si el presidente dice, prefiere no utilizar cubrebocas, va a salir un médico a contradecir toda su experiencia académica, toda su, todo su conocimiento científico con tal de respaldar esta lecedad del presidente. Si el presidente, piensa que no va a gastar más, no quiere gastar más dinero en vacunas para ahora comprar vacunas especiales para los menores de edad, pues el doctor Alcocer va a salir a decir alguna necedad que contradice por completo todo lo que sabemos sobre la vacunación en menores de edad, ¿no? Dijo, no vacuno a mis nietos, pero la razón es porque no vayamos a afectar el sistema inmune, inocente de los niños, que es decir, esto va en contra de todo lo que sabemos que es positivo sobre la vacunación en los menores de edad, ¿no? Este, pues sí, porque estas personas se volvieron, pues no sé, estamos como ante una situación al estilo del licenco, ¿no? Al estilo del licencoísmo puro, que es la ciencia al servicio de la política. Eso es lo que está pasando en este momento. Y tanto el doctor Alcocer como el doctor López-Gatell no tienen, pues ningún, no le parece no provocarles ningún escosor, ir en contra por completo de las evidencias científicas, de lo que se sabe en la medicina, en la inmunología, en la epidemiología, con tal de seguir con la retórica y los deseos del presidente. Pues sí, es lo que nos ha pasado y de ahí, ¿por qué tanta gente ha muerto durante la pandemia en nuestro país? Por esto, precisamente, porque han sido políticos disfrazados de médicos y científicos quienes han estado a cargo de esta crisis y esto ha costado vidas, ha costado la vida de más de 700 mil personas en nuestro país. A ver, doctora, Lorian Jiménez, Lorian Jiménez, Fibi, debe ser una pregunta muy fuerte porque la respuesta es de lo que me está diciendo es, usted está señalando la responsabilidad de los doctores al José y López-Gatell en este número de más de 700 mil mexicanos muertos por el COVID? Sí, sí, los estoy señalando. No todas, desde luego, no todas esas muertes fueron muertes prevenibles, ¿no? Vamos a hablar. El primer año de la pandemia no teníamos vacunación. La forma de salvar vidas en ese momento era instituyendo, implementando una estrategia epidemiológica de contención adecuada. Tenemos países, muchos países en el mundo que han dado el ejemplo de que habiendo implementado estas estrategias de forma temprana y continua durante el primer año de la pandemia, pre vacunación, cuando más gente estaba expuesta y en riesgo a morir, salvó millones de vidas en esos países. Hay ejemplos como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, y etcétera, etcétera, nos podemos ir, ¿no? Hay muchos países que lo hicieron de esta manera y ahora han ido adaptándose a los cambios que ha pasado la pandemia, pero han salvado, pues, en esos países se suman las muertes en decenas de miles, no centenas de miles, en algunos ni siquiera en los miles, es decir, en cientos de muertes. Entonces, sí, indiscutiblemente, la cantidad de vidas perdidas en cada localidad ha sido consecuencia directa de las estrategias que en esos sitios se implementaron para afrontar la crisis, de tal manera que los que idearon estas estrategias son sin duda responsables de estas muertes. Ahora, hay una cosa que es increíblemente lamentable, que son las muertes que han ocurrido post vacunación. Una vez que se tuvo la posibilidad de vacunar masivamente a la población, ahí sí estamos hablando que arriba del 80% o más de las defusiones eran de defusiones prevenibles. Entonces, el primer año era responsabilidad directa de López-Gatell, porque él es quien sentaba las estrategias epidemiológicas para el control de la pandemia. Ahora, en segundo año, pues es toda una serie de personas que han, de forma directa o indirecta, incidido sobre la estrategia de vacunación en nuestro país. A saber, los menores de edad que pudieron haberse vacunado, los menores de 12 a 17 años, la vacuna ya estaba en territorio nacional, aprobada por cofepris, que es la vacuna de Pfizer para ese rango de edad, y desde el mes de julio del año pasado. Pero no se empezó a vacunar más que a los de 15 a 17, ya muy tarde en el mes de diciembre. Las estadísticas nos están mostrando que hubo muertes, proporcionalmente más muertes de menores de edad en ese rango, en la tercera y cuarta ola. Estas son muertes que pudieron haberse prevenido de haber vacunado en tiempo y forma a esa población. Lo mismo ocurrió con los adultos mayores en la cuarta ola. Es decir, ellos requerían, y ya lo sabíamos meses atrás, que los adultos mayores requerían un refuerzo, pero se dejó pasar más de un año desde su vacunación antes de empezarles a poner los refuerzos. Y muchos adultos mayores murieron en la cuarta ola por falta de los refuerzos. Entonces, sí, lo digo, los responsables tienen nombre y apellido. Y en este país, en donde todo lo que ocurre actualmente es el sentido muy vertical del presidente de la república para abajo, pues sí, los culpables son en ese sentido vertical, el presidente, desde luego, el subsecretario de salud, el secretario de salud, y de ahí pues vamos a hablar de cuantos más, ¿no? La doctora Sheinbaum, que ha sido responsable de la estrategia de la Ciudad de México, que es la ciudad que hoy cuenta en la mayor, el mayor número de muertes en el exceso de mortalidad del mundo, de todo el mundo, la Ciudad de México, queriendo decir que pues quienes estuvieron a cargo de esa estrategia también son culpables, ¿no? Es decir, en pocas palabras, repito lo que dije hace un momento, las muertes, en cada, el número de muertes o de vidas pérdidas, en cada país, sitio, localidad, son consecuencia directa de la estrategia que en cada lugar se asentó para controlar la crisis, y quienes planearon o son los artífices de esas estrategias, sin duda, son responsables del bien o mal que pudieron hacer. Bien, doctora, pues le aprecio mucho que me haya contestado esta tarde el teléfono, la doctora Lorian Jiménez Fibi, en las vidas que no contaron, cuantos mexicanos murieron realmente en la pandemia de Vitorial Planeta. Gracias, doctora, le mando un saludo. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias, Joaquín. Un placer estar en su programa. Al contrario, el placer es mío. Gracias, doctora. Y bueno, voy a ir contigo, voy a ir contigo, Oscar Zúñiga. El desastre en el aeropuerto, te escucho. Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en el terminal uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, desde donde este mediodía de las distintas organizaciones de taxistas que aquí operan, se manifiestan para evitar que entren los taxis de aplicación. Están pidiendo, pues, una audiencia con el secretario de infraestructura y comunicaciones y transportes, Jorge Arganis, así como con el director del aeropuerto, a fin de que les resuelvan estas demandas que están pidiendo, que es precisamente no dejar trabajar aquí a las aplicaciones, sobre todo porque manifiestan que ellos están al corriente en los pagos que realizan aquí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de esta forma, bueno, pues, les está bajando también mucho, pues, los clientes, sobre todo porque muchos de los pasajeros que llegan a esta terminal piden sus taxis de aplicación, y bueno, para ellos es más cómodo, más fácil, y desde luego están dejando, dicen, sin trabajo a estas, a estos taxistas que hoy se están manifestando aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Joaquín, y bueno, se espera que en las próximas horas se esté dando una plática con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, pues, de no hacerlo, los taxistas han amenazado con estarse aquí el tiempo que sea necesario hasta que les resuelvan sus demandas. Cabe señalar, Joaquín, que se está pidiendo por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que los pasajeros lleguen a tiempo a fin de evitar la pérdida de sus vuelos, y también, en este sentido, Aeroméxico está dando a conocer a sus pasajeros, que aquellos que pierdan el vuelo por esta causa, bueno, pues, tendrán toda esta semana para cambiar su vuelo sin ningún cargo extra. Joaquín, es el reporte que tengo al momento. Mira, me parece muy bien lo de Aero México, sí, sensibles, pero las autoridades del aeropuerto que está a cargo de Carlos Morán, que nadie lo ha visto, dice, les pide a los pasajeros que lleguen a tiempo para tomar sus vuelos, pues, a ver, señor Morán, resuelva el problema de los taxis, libere los accesos, y los pasajeros son los primeros interesados en llegar a tiempo para tomar sus vuelos, de verdad es que hay que escuchar cada estupidez, cada estupidez como esta, el que piden las autoridades del aeropuerto que lleguen a tiempo los pasajeros, ¿cómo van a llegar a tiempo? De verdad es que no tienen ni así, ni así de pedacito de madre, pero en fin, son los tiempos gloriosos de la 4T. Gracias, Oscar, vuelvo contigo en un momento. Gracias, Joaquín, buenas tardes. Gracias, bueno, te voy a los anuncios, después de los anuncios, otra del doctor Alcocer, sí, dice que la salud que desaparece en los hospitales psiquiátricos porque la salud mental se atiende en casa, de veras, están acabando con el sistema salud, del salud pública en México, algún día alguien se los va a reclamar porque no van a estar en el poder por siempre, o en el cargo, sí, bueno, quiero decirle que estas cifras de la masacre ayer en Celaya mataron a 11 y después estos que están protegiendo, según ha dicho el presidente López Obrador, estos delincuentes, estos asesinos, quemaron el hotel. Ah, pero hay que cuidar, hay que proteger a los miembros del crimen, de la delincuencia organizada, porque también son seres humanos, y a los que mataron no eran seres humanos. Continuamos. ¿Qué ves aquí en Radio Fórmula Cadena, perdón, Joaquín, qué ves aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional con López Origa? ¿Hay mensajes? Voy a ir contigo, Sara Pablo, en la mañanera se abrió estas 15 mil 675 plazas a médicos de cinco especialidades, que no insisto, no sé por qué no las habían abierto antes. Estamos en el tercer mes con casi tres años y medio de gobierno, pero bueno, ya los abrieron hoy, te escucho. El gobierno federal dio inicio a la jornada nacional de reclutamiento y contratación para médicas y médicos especialistas, que contempla 13 mil 765 vacantes en los distintos sistemas de salud federal y estatales. El Estado de México y Chiapas son las entidades que concentran el mayor número de plazas, con poco más de 1,640 cada uno, 705 en Chiapas, 781 en Michoacán, y con más de 500 vacantes se ubican Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Durango. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 3 de junio y el 7 se darán a conocer los resultados y la invitación a los postulantes. Los interesados podrán registrarse en la página medicosespecialistas.gov.mx. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes de la contratación de médicos cubanos se dará prioridad a los mexicanos. Vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Como sabemos que no vamos a tener desgraciadamente todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, pero que a mí con todo respeto un citadino, pues no tiene una visión, pues el que conozca más Nueva York o Madrid, Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche, pues es que así es. El director del Seguro Social, Zoe Robledo, explicó que las vacantes son para 23 especialidades, entre ellas medicina interna, urgencias médico- quirúrgicas, ginecología, pediatría, anestesiología y cirugía general, entre otras. Las plazas se encuentran lo mismo en el IMSS que en el Issste, Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y los gobiernos estatales que agregaron sus vacantes a través del Insabi. Para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento, ahí en donde más son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades, donde hay plazas, turnos que han sido históricamente de difícil cobertura. El presidente explicó que la meta es que haya personal médico en todas las comunidades y calificó como una vileza que por razones ideológicas se critique la contratación de 500 médicos cubanos. Es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique. Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos donde se necesite. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara. Le tengo más información con Laura Pérez Lina. Gracias, Joaquín. Un desastre los accesos de las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México por protestas de bloqueo de taxistas que no quieren la competencia de Uber, Didi y más. Once personas muertas tras los ataques simultáneos anoche en bares y un hotel listo en Celaya, Guanajuato. En Chilpan 5 fue una noche de tiroteos, ataque a casas y quema de vehículos. En la mañanera, el gobierno de México lanzó la convocatoria para reclutar médicos especialistas para todo el país. Buscarán que sean ocupadas 13 mil setecientas sesenta y cinco vacantes concentradas en cinco especialidades. El presidente López Obrador dijo que es una vileza retrógrada descalificar a los médicos cubanos por cuestiones ideológicas o políticas. La inflación en la primera quincena de mayo se moderó un poco y fue de siete punto cincuenta y ocho por ciento a tasa anual. Murió Raúl Esquivel, el jefe vulcano que fue por años, director del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, gracias, Laura Pérez Cineros. Yo voy a ir a unos anuncios, sí, y después de los anuncios, después de los anuncios vamos a hablar del tema de la sequía y vamos a ir con el doctor, con el doctor José Antonio Lozano y el tema, el tema de estos días, que la verdad, mire, volviendo al tema de la salud. Me preocupa profundamente lo que acaba de decir el doctor Jorge Alcocerde, que no, que ya no va a haber hospitales psiquiátricos, que ya no hay, no sé, y que los temas de salud mental se tienen que atender en la familia. Pues no, no. Dice la fiscalía de la Ciudad de México que sin ninguna duda, sí, la investigación del triple homicidio indica que fue un ataque directo. Ah, no, ¿cómo que no? Puta que esos picaces, pobre Sherlock Holmes, lo están haciendo validecer, matan a tres y dice la fiscalía que la primera línea es un ataque directo, eureka, eureka, sí. Quiero decir que el secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Jarpush adelantó que van a intensificar la revisión de las motocicletas por tantos delitos de alto impacto que se convierten, que se cometen en las motos, sí, se ha convertido en una amenaza. El asesino de las tres personas de ayer llegó y huyó en una moto. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional e Internacional con López Origa, quien abre la conversación con usted. Bueno, el problema de la sequía, ¿sabe qué? Que es algo que como que no le hemos dado el golpe en algunas amplias zonas del país. No estamos viendo cuáles son las dimensiones de la sequía, cuáles son los problemas de la sequía, cuáles son las consecuencias de la sequía, y seguimos como si no hubiera. La verdad es que seguimos como si no hubiera sequía en la gran parte, en una gran parte del país. Por eso le aprecio mucho al doctor Alberto Burges Montijo, que es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Hermosillo. Doctor Burges Montijo, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. A ver, ¿en qué momento está la sequía, doctor? Díganos de un modo que lo podamos entender, porque no se ha dimensionado el nivel de la, para mí, tragedia, ya que existe en el tema de la sequía en muchas partes del país. Pues la sequía es un problema gravísimo a muchos niveles, particularmente en el nivel económico, y a eso se le conoce como una sequía hidrológica y una sequía agrícola. Sin embargo, yo que estoy aquí en el desierto sonorense, pues a los aguanos y a los palofierros y a todas estas plantas del desierto, pues la sequía simplemente no existe, no nos está ocurriendo. Entonces, es un fenómeno relacionado con nuestra percepción de la escasez de agua relativa para diversas actividades. Claro, en este momento, nuestro país está pasando por un severísimo problema de sequía, porque está, las lluvias han estado por debajo del valor promedio en gran parte del país, y esto se debe a que estamos transitando por un fenómeno de la niña, que este representa un periodo de mayores precipitaciones en el sureste de México, donde el agua sobra, este, y tenemos severas inundaciones, mientras que en el resto del país, este, durante estos periodos de la niña, tenemos severos problemas de disponibilidad de agua. Sí, estamos hablando, por ejemplo, todo lo que es el Nuevo León, el norte de Coahuila, una parte de Chihuahua, una zona amplia en el norte de Sonora, ahí donde está usted, sí, entre Chihuahua y Baja California, también en el centro de Baja California. Este en el momento es los puntos de mayor sequía, y por supuesto, en la sequía severa se encuentran Baja California, el norte de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, una parte de Sinaloa, y también zonas en el centro del país, ¿no, doctor? Sí, hay gravísimos problemas en la gran mayoría de los estados del norte, incluyendo Durango, por cierto, entre los estados que mencionaste, en los cuales pues ha habido una precipitación por debajo de los valores promedio, o los valores normales, ¿no?, como dirían los meteorólogos. El asunto es que en estas regiones tenemos una persistente aridez y una endémica falta de agua durante periodos muy largos del año, y esto se traduce eventualmente, si lo ligamos a las actividades productivas y a la población, en problemas de sequía, lo percibimos como una sequía. El asunto está en que esas regiones son desiertos justamente porque hay estos problemas temporales, en los cuales hay una falta de agua durante ciertos periodos del año, y que hay años consecutivos en los cuales hay falta de precipitación. De hecho, la sequía en este año es menos grave que la del año pasado. El año pasado fue muy seria, los fenómenos de sequía en todos los estados del norte del país, y este año son menores los problemas de sequía, pero existe un fenómeno delegado. Esto es, si el año pasado fue muy seco y este año tenemos problemas de sequía, pues el problema se acentúa y se vuelve mucho más inmanejable. ¿Qué hacer, doctor, ante la sequía? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel individual. Ahorrar agua, no regar los jardines, buscar actividades que requieran menos agua, promover el desarrollo hacia industrias que no requieran tanta agua, y trasladar estas industrias a las áreas donde hay mayor disponibilidad de agua, este, tener un mejor cuidado del agua, rehusar el agua y las aguas negras y las aguas grises, darles un tratamiento y reinyectarlas a los acuíferos para lograr paliar esta tremenda extracción de la mayoría de los acuíferos en México que están sobreexplotados, justamente porque vivimos estas sequías episodicas que se van acentuando por muchas razones. La principal de ellas, por supuesto, es el cambio climático global que está haciendo que esos extremos de bajas precipitaciones o altas precipitaciones con inundaciones, además de altas temperaturas, pues acrecienten este problema relacionado con las sequías, tal como las percibimos como sociedad, ¿No? El problema de la sequía es que es una percepción de carácter socioeconómico, más que todo, ¿No? Así es, en fin, pues seguiremos en comunicación, le mando un abrazo hasta Hermosillo, doctor, y que le salve. Y falta todavía el verano, ¿No? Falta julio y agosto. Sí, pero aquí sufrimos menos que la Ciudad de México con con diez grados más de temperatura, Joaquín. Muchas gracias. Le dice el doctor Alberto Burgues Montijo, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Hermosillo. Yo voy a los saludos y después de los anuncios. Bueno, la Suprema Corte acaba de avalar el aborto en casos de violación a menores de 12 a 17 años, aún sin el consentimiento de sus padres. El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, al desenchapo Guzmán, presenta una queja contra el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos por las condiciones de su encarcelamiento. Pues es que ahí es otro mundo. Está un penal de super máxima seguridad ahí en la sierra, en Colorado, en la Rocky Mountain. Bueno, y voy con el doctor Lozano, ¿Sí? Aprender, pues aprender es vivir. Hay que seguir aprendiendo y aprendo todos los días. Continuamos. Que desde aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional, recuerde que López Obriga es su mejor compañía. Doctor José Antonio Lozano, el doctor José Antonio Lozano Díez, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del Ipade. Con este tema que nos trae hoy, doctor, ¿Cómo aprender para vivir? Yo siempre digo que me voy a dormir habiendo aprendido algo que no sabía por la mañana cuando me desperté. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, es Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto escucharte y estar contigo y el auditorio el día de hoy. Al contrario, a ti, doctor, a ti. Venga. Joaquín, pues mira, ayer, 23 de mayo, se celebró el Día del Estudiante. En recuerdo aquella efeméride del año de 1929, en la cual los estudiantes de lo que era entonces la Universidad Nacional, se, pues tuvieron una manifestación importante, inclusive se fueron a la huelga, por el aumento de un año a la preparatoria en aquella época y por el cambio en los exámenes de la Facultad de Derecho. Poco tiempo después, un par de meses, esa ese movimiento estudiantil llevaría a la autonomía de la Universidad Nacional y se quedó desde entonces como el tema. Me pareció importante, Joaquín, hoy traer el tema de los estudiantes aquí al programa, porque me parece que pocas veces en los últimos años hemos estado en un momento tan complicado para la educación, tan complicado para los estudiantes. No solamente por todos los retrocesos que se tuvieron con la pandemia, retrocesos en capacidades cognitivas, de socialización, retrocesos en capacidades físicas, como se ha venido mostrando inclusive en muchos colegios y en muchos ámbitos durante estas últimas semanas, durante estos últimos meses, sino que además el tema de la relación con la pantalla, la caída del lenguaje ha afectado mucho a la educación. Y yo quisiera hoy, Joaquín, así como lo anunciabas, tocar hoy el tema educativo de los estudiantes que de alguna manera todos los seres humanos aprendemos todos los días, somos en algo estudiantes y cuál es la circunstancia en la que nos encontramos el día de hoy. Durante muchos años, Joaquín, inclusive durante décadas, hemos visto la educación, sobre todo en América Latina, como la transmisión de conocimientos y nos hemos quedado solo en eso. Es correcto que la educación significa transmitir conocimientos, pero también significa otras cosas más. El ser humano es algo mucho más complejo, mucho más completo que simplemente la transmisión de conocimientos. Los seres humanos, además de conocimientos, debemos desarrollar habilidades que no solamente son datos, sino que también son esas formas en que podemos resolver y enfrentar problemas. También tenemos una inteligencia emocional que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros y tenemos también unos valores. Esas son como cuatro patas de una mesa en la cual tenemos que crecer de forma equilibrada. Si a la mesa le quitamos una pata, la mesa pues se cae, está chueca. Si la pata está más grande, la mesa también de algún modo no sirve para sus fines. Y Joaquín, todos los seres humanos, toda la vida tenemos que estar aprendiendo. Lo decía ya Kant hace muchos, hace muchos años, hace algunos siglos, que el más grande reto, el más importante para el ser humano es precisamente la educación. Y la educación, vista desde un punto, vista de lo que es el ser humano, desde un punto de vista antropológico, es un proceso permanente que dura toda la vida. El ser humano, a diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, es un ser inacabado e inacabable. Eso quiere decir que siempre tendremos cosas que estar mejorando, que estar aprendiendo. Y siempre hayamos salido hace muchos años de la escuela, estemos en las condiciones que estemos, necesitamos aprender. Porque cuando paramos nuestro aprendizaje en la vida, en ese momento, Joaquín, empieza el decaimiento del ser humano. Por eso digo, vivir es aprender. De alguna manera están relacionados. Cuando uno deja de aprender, la vida empieza a declinar. Y hay que aprender en todos estos cuatro patas de la mesa, en estos cuatro factores, Joaquín. ¿Qué sucede cuando una persona deja de aprender conocimientos? Porque piensa que ya sabe mucho, porque ha dejado de leer, porque ya no le interesa. Empieza a entrar un síndrome de aburrimiento por la vida. Un síndrome que ahora se ha vuelto muy común en muchas partes del mundo y que se llama burnout, o sea, el síndrome del aburrimiento. Que si lo distinguimos de lo que antes era el burnout, que es el síndrome del quemado en el trabajo, pues hoy empieza a haber muchos más aburridos en el trabajo que quemados en el trabajo. Ahora vimos este fenómeno el año pasado y antepasado con la pandemia en Estados Unidos y otras partes del mundo que se llamó la gran renuncia. La gente que deja el trabajo en gran medida por aburrimiento. Y con una gente se aburre, Joaquín, ya no tiene ningún interés por la vida. El desinterés no solamente lleva a eso, sino a estar prácticamente pasivos ante los acontecimientos. Joaquín, lo más importante, ¿qué sucede cuando dejamos de aprender habilidades? Cuando no estamos pendientes de alguna cosa que podemos aprender en la vida. Algunos serán pintar, otros a tocar un instrumento. La más clara de todas, aprender un idioma, sino que vamos dejando nuestras habilidades de lado. Pues empieza, Joaquín, primero un problema muy serio de tendencia a la depresión y a la ansiedad. Está demostrado y en varios estudios, además en uno que hizo algún científico en el Reino Unido, que aprender habilidades ayuda muchísimo más a superar la depresión y la ansiedad que algo relajante. Esa es una cosa muy importante que además ayuda a generar mayores y mejores conexiones neuronales. O sea que también la inteligencia puede crecer cuando nos aprendemos habilidades. Cualquier edad de la vida es buena para seguir aprendiendo habilidades. Tercero, Joaquín, cuidar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué importante es este tema? Hoy, si hay una enfermedad que se ha expandido por el mundo de una manera impresionante, es la alexitimia, que es la incapacidad de saber las propias emociones, de sentir y entenderlas de los demás. Hoy en el mundo, una de cada 10 personas tiene alexitimia y este es un punto en el cual no nos podemos dejar porque un ser humano sin emociones es como una planta, es una persona que pasa a una vida de otro nivel, de una categoría, de una calidad mucho menor. Y finalmente, Joaquín, la cosmovisión. Recordar siempre lo que nos da sentido, cuáles son nuestros valores, en dónde estamos parados y esto también se educa todos los días. Todos los días aprendemos valores y los desarrollamos. Joaquín, el día que dejamos de educarnos, de aprender cosas, ese día empieza el envejecimiento en el mal sentido de la palabra. Mira, me llamó la atención una anécdota de una señora hace un par de años cuando empezaba la pandemia, en esa época de 90 años, Barda Jordan, que decía lo siguiente, a los 90 años, Joaquín, llevo un cuarto de siglo siendo anciana y sigo esculpiendo, leyendo y escribiendo. Hablo cinco idiomas y utilizo el correo electrónico y WhatsApp para comunicarme con mis familiares y amigos en Finlandia, China, Noruega, Inglaterra, Israel, Rusia, Tailandia y Estados Unidos. Dirijo una fundación que yo misma creé para ayudar a ancianos con problemas de movilidad. Asisto a distintas clases y organizo un club de filosofía por Zoom, donde hablamos de ética, de perdón, de rabia, de creatividad y de muchos otros temas. Una persona que a esa edad se declara Joaquín, en otra parte de una carta que hizo pública, ser una persona muy feliz, una persona que tiene ilusión de llegar a la graduación de sus bisnietos. Y este es justamente, Joaquín, el punto de la vida. Aprender, Joaquín, es vivir, vivir es aprender. El día que dejamos de aprender, Joaquín, se nos empieza a ir la vida. Qué importante esto para todos, para cada uno de nosotros y aprender no solamente conocimiento, sino cada una de estas cuatro patas de la mesa. La inteligencia emocional, las habilidades y por supuesto los valores y la cosmovisión, Joaquín. No, pues, estoy de acuerdo contigo. El aprender es como, yo digo que la vida es como una bicicleta, doctor. Cuando dejas de pedalearte caes. Entonces, un modo de pedalearle es estar en constante aprendizaje, ¿no? Y el más importante, Joaquín, el más importante, porque fíjate que el aprendizaje no solamente son cosas externas que vamos teniendo en nuestra mente, sino que nos cambia como personas, nos hace mejores seres humanos. Por supuesto, es la gran, el gran pedal de la bicicleta que nos permite, Joaquín, seguir en pie, que no se nos caiga la bicicleta. Aprender es la mejor manera de rejuvenecer todos los días. Bueno, pues, con razón te veo tan rejuvenecido, querido. Bueno, tú eres un hombre joven, ¿sí? Y yo te mando un abrazo, doctor. Gracias, doctor. Claro que sí, Joaquín, un abrazo grande. Gracias. Yo también te abrazo con cariño al doctor José Antonio Rosano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Y voy contigo, Raquel Flores, repito, la muerte de una leyenda, de un héroe, de un héroe de verdad. Del jefe vulcano, de Raúl Esquivel, falleció a los 77 años, por años, jefe de los bomberos de la Ciudad de México. Repito, y por ejemplo lo que había hecho al principio, ya han presentado su pésame, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien además ofreció todo el apoyo a la familia, me dice que está en contacto con ellos. Miguel Mancera, el anterior jefe de gobierno, el anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y quien estuvo como jefe de gobierno pues en los últimos 14 meses de 2005 a 2006, cuando Manuel López Obrador se fue de candidato presidencial del PRD, Alejandro Encina. Falta, Claudia, y ojalá lo puedan organizar, el gran homenaje que tiene que ser en los funerales, los funerales a un jefe de bomberos en la Ciudad de México, los funerales a una leyenda, Claudia, los funerales a un héroe de verdad. Raquel Flor. Raúl Esquivel Carvajal nació el 26 de octubre de 1994 en Ecatepec, Estado de México. A sus 25 años ingresó al heroico cuerpo de bomberos del entonces Distrito Federal, pero fue su valentía y arrojo lo que lo llevó a dirigir la corporación durante 13 años. Conocido como el jefe Vulcano, Raúl Esquivel se convirtió en un héroe para los habitantes de la Ciudad de México, ya que encabezó labores de emergencias de alto riesgo como incendios, rescates, choques y derrumbes. Se casó a los 28 años con Micaela Elba Avilés Segovia. Tuvieron cuatro hijos, Nadia, Laura, Cuauhtémoc y la más chica de la familia, Andrea, quien recuerda que su padre trabajaba hasta 20 horas al día, incluso los fines de semana de su descanso. La familia para él era lo más importante, pero el deber lo hacía trabajar por más tiempo. Aunque poco hablaba de su infancia, el jefe Vulcano fue un niño feliz, a quien siempre le llamó la atención la lumbre, y que una de las mejores cosas que pudo hacer desde sexto año de primaria fue tomar las lecciones de mecánica automotriz. Entró a trabajar como bombero el 1 de agosto de 1969 en la Ciudad de México y con más de 2.000 bomberos a su cargo, carencias en equipo, salario y condiciones laborales, atendía día con día desde incendios hasta derrumbes e incluso retiro de panales de abejas. El 5 de marzo de 2018 anunció su retiro de la Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos tras 49 años de servicio, convirtiéndose en el bombero más longevo de la capital. El jefe Vulcano fue reconocido en 2014 con la medalla al mérito en protección civil que otorgaba la entonces Asamblea Legislativa de la capital, mientras que en 2016 obtuvo el Premio Nacional de Protección Civil de manos del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Con más de 184 mil seguidores en Twitter, el jefe Vulcano posteaba la ubicación del siniestro, dejando su huella particular con un vamos para allá. Hoy, que ya partió de este mundo, Raúl Esquivel, el jefe Vulcano, deja un vacío en los corazones de los capitalinos, quienes en redes sociales escriben, todos vamos para allá. Descanse en paz el héroe de mil batallas, el hombre que vivió entre el fuego y las cenizas. En Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez. Un grande abrazo, sí, para la familia del jefe Vulcano, de verdad, con cariño y con admiración. Ojalá así sea ese homenaje merecido a un héroe y a una leyenda. Está en manos de quién? Del gobierno de la Ciudad de México. Está en manos de Claudia Sheinbaum. Bueno, quiero decir que voy contigo, Juan Antonio Jiménez, que acaba de resolver la corte en el caso del aborto. Te escucho. Gracias, Joaquín. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la modificación que la Secretaría de Salud realizó a la norma oficial mexicana que ordena a todos los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres en casos de violación sin necesidad de que las víctimas hayan presentado una denuncia penal por los hechos o bien que las víctimas sean menores de edad, incluso poder practicarse un legrado sin la autorización de sus padres. De esta manera, con nueve votos a favor, el Pleno del Alto Tribunal, desechados controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial de Aguascalientes y el Poder Ejecutivo de Baja California, que buscaban frenar el cumplimiento de dicha norma al considerar que las modificaciones se realizaron sin respetar sus competencias locales. En su proyecto de sentencia, el ministro Luis María Aguilar Morales determinó reconocer la validez de las modificaciones que habla de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, mientras que el ministro Arturo Saldívar fue uno de los que votaron a favor de la modificación al considerar que fue emitida por una autoridad competente que no invade competencias locales en materia penal, padre a potestad, y aplica correctamente al principio de buena fe con que actúan las víctimas. En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. Aquí, la transgresión a sus derechos es más grave. Cabe destacar que desde agosto del dos mil diecinueve la Corte discutió proyectos para invalidar la reforma a la norma porque no se cumplía con el procedimiento previsto en la Ley Federal de Metrología y Normalización para los cambios en este tipo de regulaciones. Sin embargo, y pese a ello, con esta determinación, la norma ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos del país. Joaquín, el reporte. Gracias. Gracias, Juan Antonio Jiménez, por tu reporte. Voy a los anuncios, después de los anuncios, revela la de algo que pues ya se sabía, ¿no? Que el narcotraficante Mario Cárdenas Guillén dirigió el cártel del Golfo, ¿sabe desde dónde? Desde un santuario, el penal federal de máxima seguridad del altiplano. Está ya hecho, el presidente terminó, completó la entrega a los militares de todas las aduanas del país y confirman dos niños muertos y decenas de heridos por ese tiroteo en la primaria ahí en Texas. ¿Sí? El atacante está detenido. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Origa. Fórmula Guanajuato. Esta masacre anoche en Celaya y la perversidad no solo mataron a once, incendiaron el hotel donde los mataron. Estos son los que hay que proteger porque son seres humanos. No puede ser, no puede ser, no puedo entender eso, te escucho. Gracias, Joaquín. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, como haces mención, pues un grupo armado irrumpió la noche de este lunes en un bar de la colonia Vallehermoso de Celaya, donde son once personas que al final perdieron la vida. Hay una persona más que está lesionada. Son ocho mujeres las que pierden la vida y tres hombres. Este lugar, este bar de la calle Azalea, que también funciona como hotel, está junto al hotel del mismo propietario, aparentemente. Llegaron hombres armados a bordo de diversos vehículos, ingresaron por lo menos y dispararon en cincuenta ocasiones, matando a las personas que ya te comenté, y después le prendieron fuego al hotel. Déjame decirte que en los últimos cuatro años y medio, esta colonia Lindavista de Celaya y sus alrededores se ha convertido en una zona con foco rojo de violencia. Hablamos desde narcomenudeo, robo a vehículos, transeúntes, ataques a comercios, ejecuciones. De hecho, en el año dos mil veinte hubo un atentado similar en el Negros Bar, allá en Celaya, en esta misma colonia, donde dejó a cuatro muertos y cinco heridos. Todo en la misma colonia, Joaquín. Bueno, ahí tienen una zona de riesgo y no sé por qué no la atienden. Llegan las fuerzas estatales, municipales y federales después de que matan a once personas e incendian el hotel. Repito, no me entra en la cabeza este discurso del presidente de la república de que hay que proteger, que tiene que proteger a estos asesinos. ¿Cómo puede proteger, presidente, a quienes son capaces de matar, acribillar, masacrar a once personas y luego incendiar el hotel donde los mataron? No, presidente, perdónenme, no me entra en la cabeza esto de que se les tenga que proteger en lugar de aplicarles la ley. No me entra en la cabeza lo de protegerlos. No, no entiendo cómo. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Así es, Joaquín. Te comento que la Fiscalía Capitalina continúa con las investigaciones para dar con el paradero del probable responsable de haber asesinado con disparos de arma de fuego a tres personas y lesionado otra más al interior de un despacho jurídico ubicado en la colonia Roma Norte, además de que se estableció que este asunto se trató de un ataque directo en el despacho ubicado en el número diez de la calle. Sí, Joaquín. Juan Antonio, Juan Antonio, ¿cómo que concluyen que se trató de un ataque directo? Pues directísimo, digo, no hay que ser Sherlock Holmes para saber que si va una persona y mata tres y huye, dice que concluye que fue un ataque directo, un ataque de descubrimiento, un ataque directo, uno mató a tres. Eso es lo que eso es lo que acaban de informar hace unos instantes las autoridades y también señalan que los servicios policiales y los agentes de investigación recabaron ya todos los indicios y documentación la cual se eran analizadas de manera exasiva. El vocero de la Fiscalía Ulises Lara detalló que encontraba precisamente algunos indicios de una arma de fuego calibre 40 y también que se utilizó uno que se conoce como un silenciador en estos hechos, Joaquín. Gracias. Oye, Juan Antonio, ¿qué tienes de lo de este violador serial que es otro impresentable? Esos también es de los que hay que proteger, hay que cuidar. Caracho, te escucho. En este caso, Joaquín, el violador serial del periférico que operaba en la zona sur de la capital de la de la República Mexicana, Miguel N, ya recibió su primera sentencia de 44 años de prisión al ser encontrado responsable por los delitos de violación y robo calificado, ambos agravados en hechos ocurridos en febrero del dos mil diecinueve. Este sujeto tiene un largo historial de violaciones a mujeres a las que se echaba y posteriormente amenazaba con una banca. Sí. A ver si me cortó. Veinte, veinte vinculaciones a proceso, Joaquín. Gracias, gracias por tu reporte, muchas gracias. Y voy a ir contigo, voy a ir hasta el aeropuerto otra vez, ¿sí? Oscar Zúñiga, porque sigue cerrado, bloqueado, terminal uno y dos, te escucho. Así es, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo, nos encontramos aquí en la terminal uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde al parecer hasta estos momentos no hay visos de una solución, hasta que, bueno, pues autoridades del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, se reúnan con los taxistas de que se encuentran precisamente aquí, pues bloqueando los principales accesos tanto de la terminal uno como de la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes están pidiendo, exigiendo que no entren los taxis de apps, precisamente porque pues muchos de ellos manifiestan que están perdiendo dinero y están perdiendo clientes, sobre todo porque están pagando puntualmente al aeropuerto, pues la estancia que están pues prestando servicios aquí. A través de las imágenes de mi compañero Aldo Reyes y Uriel Rivas estaremos, te estoy mostrando, pues cómo se encuentra este plantón en estos momentos aquí en la terminal uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde cabe señalar, Joaquín, que muchas personas que están llegando precisamente a esta terminal a tomar sus vuelos, pues llegan con el estrés de perder precisamente su vuelo, sobre todo están siendo apoyados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de camionetas de tránsito, quienes están haciéndoles el favor de trasladarlos y de que lleguen pues a tiempo aquí a esta terminal para tomar sus respectivos vuelos. Cabe señalar que muchas personas son adultas mayores, quienes están pidiendo al momento de llegar aquí a las instalaciones del aeropuerto, pues sillas de ruedas para poder ser trasladadas hasta sus lugares donde van a tomar su vuelo y también, bueno, pues otras más llegaron con lesiones, lesiones en el pie y no pueden caminar, por lo que están con el mismo procedimiento. Sin embargo, Joaquín, se ve que esta situación va para largo y los taxistas estarán bloqueando por muchas horas más aquí el aeropuerto capitalino, Joaquín. Bueno, pues entonces ya saben, pero dice el señor Morán, que ahora es el director del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nadie ha visto así, yo nunca podía hablar con él, que lleguen a tiempo para tomar su vuelo, que poca tienen de veras, que falta de empatía y de consideración. A ver, señor Morán, resuelvan el problema de los taxis, que es su bronca, ¿sí? Otro problema más sin resolver en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y no andose la bronca a los pasajeros. Lleguen a tiempo para tomar su avión y cómo entran, cómo entran, señor Morán, ya puso usted algún sistema para que acceda la gente al aeropuerto, no lo tienen que poner la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, ¿sí? Omar García Garfuch, para trasladar a los pasajeros. ¿Dónde están todas las caminetas que tienen ahí en el aeropuerto? ¿Dónde está todo el personal? ¿Dónde están para ayudar a la gente? Nada, ni un apoyo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nada más la estupidez esta de que lleguen a tiempo para tomar su vuelo. Bueno, en fin, tengo aquí un Twitter del, ¿sí? Que le dirige Sandra Cuevas a José Ramón López Beltrán, pues no sé qué le habrá dicho, ¿sí? Ah, sí, puso una caricatura de Bob Esponja, ¿no? No sé a qué se refiere. Ah, es que le pone una, le pone una caricatura de Bob Esponja donde se entierra él y solo deja al aire la nariz, pero da otra, da la impresión de ser otro apéndice del cuerpo, ¿sí? Más al sur. Y entonces dice que eso es en la Cuauhtémoc. Subió un tuit, ¿ya lo tiene ahí? Ahí, ese tuit, ese tuit que subió de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, dice en la Cuauhtémoc, ¿sí? Dice, no es más que basura marina. Cuauhtémoc es tu casa, Cuauhtémoc es tu casa, lo de los que puso la alcaldesa, así. Y entonces, bolas, que le responde la alcaldesa, me dice, José Ramón López Beltrán. Aquí tienen la respuesta ya, José Ramón López Beltrán. A mí me podrán criticar muchas cosas a causa de mi arduo trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti, Junior. Ahora ve, ahora ve y acúsame con tu papá mantenido. Tómala, Sandra Cuevas, la alcaldesa, el que se lleva, se ríe, y el que se ríe se aguanta, ¿sí? Así le dice, José Ramón López Beltrán, Sandra Cuevas dice, le dice, a mí me podrán criticar muchas cosas a causa de mi arduo trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti, Junior. Ahora ve y acúsame con tu papá mantenido. Bueno, pues así las cosas en los tiempos de la 4T. Mientras tanto, voy contigo, Elizabeth Taviña, Fórmula Veracruz, este rescate, los primeros migrantes muertos en alta mar, en este conflicto que se inició hace tiempo, el conflicto migratorio, y del que México, ni Estados Unidos, ni Centroamérica, tienen ni visos de solución. Un problema en el mundo, irresoluble. Te escucho. Elizabeth. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, te saludo desde el sur de Veracruz, y te confirmo que ya los cuerpos de estos migrantes que viajaban en busca del sueño americano a través del Golfo de México fueron hallados. Ayer en la tragedia fueron hallados primeros, los primeros tres cuerpos, posteriormente el día de hoy, tres más, son los que ha sacado ya el mar, entre ellos una mujer embarazada, y un menor de tres años que iba acompañando a su mamá. Las autoridades pertinentes aquí en el sur de Veracruz han estado trabajando para poder recuperarlos, incluso un helicóptero hace rondines por el mar en el municipio de Aguadulce, puntualmente en la congregación de Tonalá, para poder hallar a una persona que todavía está desaparecida. Los cuatro migrantes que lograron salir con vida ya fueron resguardados por las autoridades. Gracias, Elizabeth. Elizabeth Viña, Fórmula Veracruz, esta nueva vía por mar, y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radiofórmula. A doce días de las elecciones de gobernador en seis estados y a dieciocho meses de que legalmente empiece el proceso de la elección presidencial, ya estamos en medio de la guerra sucia de los políticos del poder, los que no tienen el poder y los que viven del poder y de la política. Mientras se quejan todos, urden campañas de lodo. La oposición le critica todo al poder. El poder se victimiza, mientras con todas las herramientas a su disposición, hasta las judiciales, se lanza a aplastar a sus adversarios. No creamos a los políticos que se victimizan, Joaquín. Recordémosles a estos políticos que la política no es para corazones débiles o para ángeles, según Obama y Carlos Sabascal. Y que si no les gusta el calor, Joaquín, que se salgan de la cocina. Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, querido don Pepe. Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga.